Hola mi querido amigo, hoy vamos a estar hablando acerca de un dolor que es muy común en la población pero no es ese dolor sordo, no es ese dolor digamos abdominal punzante que ocurre cuando hay una apendicitis o cuando hay una colesistitis es el dolor neuropático el dolor neuropático es ese dolor que se acompaña de una sensación de calambre de entumecimiento, de hormigueo como si hubieran descargas eléctricas en determinadas partes del cuerpo en ocasiones las personas no llegan a sentir parte del miembro o tienen problemas para discriminar o saber si estamos en presencia de una parte del cuerpo o de la otra porque cuando tocan alguna superficie muchas veces si está caliente o está fría no sienten la sensación de frialdad o de calor en muchos casos por ejemplo las amas de casa pueden perder tanto la sensibilidad que pueden dejar caer objetos que están en el medio de la cocina porque no sienten que están agarrando bien los objetos se pierde la fuerza muscular muchas veces porque hay una atrofia de los músculos y hoy vamos a hablar de este dolor que es el dolor neuropático el dolor que está presente en patologías como el síndrome del túnel carpiano donde hay compresión del nervio mediano acá en la mano la neuropatía que ocurre en el diabético donde muchos nervios del cuerpo están demielinizados o afectados por este tipo de patología donde el diabético muchas veces tiene entumecimiento, hormigueo y pérdida de la sensibilidad y también atrofia muscular en los miembros inferiores y superiores en ocasiones acompañado de déficit vitamínico de complejo B en ocasiones producido por lesiones compresivas sobre los nervios en ocasiones por infecciones como es el caso del virus herpes que puede generar una neuropatía en el caso del herpes oftálmico muchas veces compresiones radiculares, hernias en la columna que comprimen nervios en otras oportunidades la llamada neuralgia del trigémino donde el nervio trigeminal, ese nervio que parte del tronco cerebral y que tiene tres ramas, una oftálmica, una mandibular y una maxilar pues se ve alterado por el daño mielínico que puede existir y muchas veces para hacer un diagnóstico oportuno del grupo de músculo los médicos neurólogos te pueden mandar potenciales evocados o pruebas de conducción nerviosa y en otras oportunidades inclusive llegar hasta una electromiografía para descartar otras patologías asociadas hoy vamos a hablar de este dolor tan peculiar pero vamos a hacer hincapié en medicamentos que pueden aliviar el dolor de los pacientes y de las precauciones que usted debe tomar cuando ingiere estos medicamentos que pueden ser indicados por su médico primario, su médico internista o por su neurólogo así que vamos a ver dolor neuropático existen dos tipos de dolores neuropáticos un tipo de dolor neuropático es el dolor neuropático de origen central es decir es el dolor que se produce por lesiones en el cerebro o en la médula espinal y hay otro tipo de dolor neuropático que se le denomina dolor neuropático periférico en este caso el dolor neuropático periférico se produce por lesiones o daños en nervios periféricos en plexos que son agrupaciones de nervios como por ejemplo el plexo brachial próximo del hombro y del pecho de la persona parte de la región cervical entre las raíces nerviosas además de esto podemos hablar de un dolor neuropático producido por compresión de las raíces nerviosas de la médula espinal a la salida de los nervios específicamente cuando existen lesiones a nivel de la columna vertebral que pueden ejercer daño mecánico o compresión sobre estas raíces nerviosas existe un sinnúmero de medicamentos que se pueden utilizar inicialmente hace mucho tiempo se utilizaron medicamentos como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos amitriptilina es el clásico ejemplo para tratar este tipo de dolores neuropáticos sin embargo aunque todavía se utilizan estos antidepresivos tricíclicos que pueden o son capaces de aumentar los neurotransmisores como la norepinefrina y la serotonina en el cerebro tienen el inconveniente de que tienen muchísimas reacciones adversas particularmente en la población que usa estos medicamentos que es generalmente una población que sobrepasa los 50 años de edad y a medida que el hombre envejece obviamente los efectos adversos que tienen estos medicamentos en el aparato cardiovascular como arritmias que pueden producir o también el efecto que pueden tener en el sistema nervioso central produciendo en ocasiones sonolencia de los pacientes boca seca y síntomas muscarínicos que pueden provocar empeoramiento de otras patologías asociadas hace que los médicos ya no usen tanto estos medicamentos sino en casos excepcionales o que pudieran estar bajo la refractariedad es decir que sean rebeldes al tratamiento por otra parte los médicos actualmente usan medicamentos como la gabapentina horizon que también es el nombre comercial la pregabalina y la gabapentina son medicamentos muy utilizados en el dolor neuropático también se puede usar un medicamento denominado carbamazepina estos son los medicamentos que como norma general utilizan los médicos para tratar este tipo de dolor y a veces los acompañan de terapias coadyuvantes como fisioterapia o también administración de complejos B y otros tipos de vitaminas que puedan contribuir digamos a la reparación del nervio pongamos el primer ejemplo con la gabapentina o también denominada horizon o neurotin es un medicamento que es una prórroga de delenacarbil este medicamento se utiliza precisamente porque actúa sobre unos receptores denominados receptores del ácido gamma aminobutírico en el sistema nervioso central es un medicamento que además tiene propiedades analgésicas ayuda con el dolor se utiliza fundamentalmente para el tratamiento de algunos pacientes con epilepsia en el llamado síndrome de piernas inquietas y también para el tratamiento del dolor neuropático la apentina también se ha utilizado en el tratamiento de síntomas vasomotores en mujeres que tienen por ejemplo cáncer de mama en lo cual ella contribuye al alivio de estos síntomas es un medicamento cuyo efecto indeseable más notable es el mareo y la sonolencia que produce en muchos pacientes por eso no se recomienda en pacientes por ejemplo que puedan tener enfermedades que los lleven al riesgo de depresión respiratoria hay que manejarlo con mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal el mecanismo de acción para el alivio del dolor de esta droga no se explica todavía no se conoce totalmente es un medicamento que hay que usarlo con mucha precaución y con una dosificación específica que solamente está bajo el control de un especialista por lo tanto jamás utilices este medicamento para tratar un dolor si no consultas a tu médico especialista porque las consecuencias pueden ser bastante deleterias en tu estado de salud la pregabalina también es otro de los medicamentos que se utiliza en el tratamiento del dolor neuropático se utiliza también en la fibromialgia la pregabalina puede utilizarse como anticonvulsivante y el mecanismo de acción es similar muy parecido al mecanismo de acción de la gabapentina se conoce con los nombres la pregabalina de lírica y es también un medicamento ampliamente usado en la neuropatía diabética en los pacientes epilépticos y en los pacientes que como te dije padecen de fibromialgia tanto gabapentina como pregabalina están relacionados con el neurotransmisor este que te mencioné ácido gamamino butírico este neurotransmisor particularmente tiene un efecto en los canales de cloro en el sistema nervioso central su efecto de hiperpolarizar la neurona hace de que en el sistema nervioso central en vez de ser un estimulante es un depresor del sistema nervioso central es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central por lo tanto todos los medicamentos que promuevan la inhibición en el sistema nervioso central pueden ocasionar eventualmente estos síntomas de sonolencia, mareo y debe tenerse precaución especial en los pacientes ancianos se puede utilizar en la neuropatía diabética al igual que la gabapentina se puede utilizar en el dolor neuropático asociado con compresión en las raíces nerviosas a nivel de la médula espinal y tanto uno como el otro medicamento pueden ocasionar eventualmente en algunos pacientes una población muy pequeña incrementar el riesgo de suicidio por otra parte en el caso de la pregabalina hay que usarla con mucha precaución en aquellos pacientes que tienen angioedema tiene potencial tumorogénico produce ganancia de peso además esto es capaz de generar elevaciones de una enzima denominada creatinquinasa genera trombocitopenia y en el electrocardiograma incremento del intervalo PR debe usarse con extrema precaución y ajustando la dosis en los pacientes con insuficiencia renal por lo tanto jamás usar este medicamento si tu médico no te lo ha prescrito tanto los mareos como los problemas de concentración en los pacientes déficit de atención sonolencia pueden contribuir a que en el uso de estos medicamentos no puedas manejar apropiadamente por lo tanto debes decirle a tu médico si manejas algún tipo de maquinaria o si te dedicas a alguna profesión como si eres chofer pues pudieras tener riesgo si trabajas en estas profesiones y estás consumiendo este medicamento bueno querido amigo si has aprendido algo en el día de hoy déjame tu comentario y por favor suscríbete al canal en nuestro canal siempre estamos promoviendo la salud y estamos subiendo videos educativos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población nos despedimos de ti con nuestra máxima de siempre que quien no vive para servir sencillamente nos sirve para vivir nos vemos en un próximo encuentro chao 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 Gracias por ver el video.